Bueno, comenzamos el tema 8, el funcionamiento de la economía y antes de comenzar a estudiar cómo funciona la economía vamos a hacer un encuadre del tema partiendo de lo que ya hemos estudiado en temas anteriores En los temas anteriores hemos estado estudiando macromagnitudes que nos van a permitir conocer la realidad económica del país Recordar, hablábamos de tres grandes grupos de macromagnitudes Macromagnitudes referidas al empleo donde hemos estado estudiando las poblaciones que forman parte del mercado laboral y las diferentes tasas como la tasa de desempleo o la tasa de ocupación o la tasa de actividad También hemos visto macromagnitudes referidas a la producción nos hemos concentrado más en el PIB viendo los métodos que tenemos para su cálculo pero también hemos visto otras macromagnitudes que se derivan del PIB como es el producto nacional o la renta nacional Finalmente, en el bloque de precios hemos estudiado cómo se calcula la inflación de un país a través de la herramienta del IPC que es la tasa que utilizamos para ver la variación de los precios Bueno, pues para conocer la realidad económica del país además de estas tres grandes macromagnitudes necesitamos conocer también los presupuestos generales del Estado porque es donde el Estado lleva a cabo su política fiscal Es decir, es el documento donde se recogen las políticas de gasto público que va a llevar a cabo en el ejercicio del Estado También en este presupuesto veremos en qué situación se encuentra si sus ingresos son superiores, inferiores o similares a sus gastos y por lo tanto determinaremos en qué situación se encuentra si es de déficit, de superávit o de equilibrio presupuestario Finalmente, también en estos presupuestos se recogerá el importe de los intereses que pagamos por el conjunto de deudas acumuladas de años anteriores que lo que denominamos deuda pública Y la tercera pata sobre la que se asienta la realidad económica de un país son sus relaciones con el exterior, sus relaciones comerciales Es decir, todo lo que nos referimos al concepto de exportaciones y de importaciones Ya lo vimos que para calcular el PIB usábamos el saldo neto del sector exterior que era precisamente la diferencia entre las exportaciones que hacía el país y sus importaciones En una situación ideal, un país se encontraría en un equilibrio de pleno empleo tendría una tasa constante de crecimiento y que normalmente los economistas la representamos como esta línea que veis aquí que es una línea de un crecimiento constante que permite el empleo constante y un incremento de la inflación acorde con el incremento que se va produciendo en el PIB Pero la realidad es que no sucede eso sino que nos encontramos siempre en distintas fases del ciclo económico El ciclo económico, los modelos capitalistas pues es un ciclo que en una fase del mismo se va a encontrar en unas tendencias positivas es cuando hablamos de que estamos en una economía de crecimiento También se va a encontrar en otras fases en las cuales el crecimiento es mínimo que puede ser porque vengamos de una fase negativa en la cual venimos de la etapa de decrecimiento o recesión o depresión y que indica que se está finalizando y que la economía ha tocado fondo o nos podemos encontrar en la cima que es cuando la economía viene a un periodo de crecimiento y llega a un punto que ese crecimiento va minorando, va minorando y es la antesala a un cambio de ciclo y a una entrada en un ciclo ya de crecimiento Esa es la realidad económica de los países y eso es lo que realmente existe en la economía que nosotros vivimos en el día a día Vamos a ver ahora la explicación de por qué existen esos cambios en el comportamiento económico o la realidad económica de las naciones y de sus economías Bueno, vamos a destacar que son tres factores El primer factor son las fuerzas internas del mercado Es decir, el conjunto de oferentes y demandantes cómo interactúan los mercados Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el comportamiento tanto de los consumidores y cómo estos deciden su demanda y de los oferentes o empresarios y cómo estos deciden su oferta La interacción entre ambos va a determinar esos cambios en el ciclo económico a través de lo que denominamos las fuerzas internas del mercado Otro factor que determina también la realidad económica de un país y que actualmente estamos viviendo con el coronavirus son perturbaciones externas En este caso es por una pandemia Históricamente, en años anteriores hemos asistido a perturbaciones derivadas del comportamiento del precio del petróleo ya que incide mucho sobre el coste de producción También acerca de crisis económica de otros países ya que hoy en día las economías están muy interrelacionadas y cuando un país que mantiene relaciones fuertes con el nuestro entra en crisis económica pues compra menos productos de nuestro país y por lo tanto también afecta a nuestro sector exterior a nuestras ventas Otras situaciones de perturbaciones externas pues son las derivadas de guerras Es decir, hay un conjunto de factores externos que no son controlables que influyen de forma decisiva en la economía y que pueden provocar esos cambios de ciclo que hemos comentado inicialmente Y finalmente, el tercero son las políticas económicas que lleven a cabo los gobiernos Es decir, son las medidas que los gobiernos recogen en sus proyectos generales del Estado con la intencionalidad de influir en la realidad económica del país Esta intencionalidad o estos presupuestos generales del Estado pueden influir a su vez sobre el comportamiento de las fuerzas internas pueden influir en las decisiones que tanto consumidores como empresas toman en el funcionamiento normal de los mercados Y debido a esta interacción de estas tres fuerzas es por lo que tenemos esta realidad económica del país y de todos los países del mundo en el cual las economías se mueven por ciclos económicos